Mi nombre es Verónica Rodríguez, tengo 17 años y soy de Mayóvez, Puerto Rico. Tres palabras que me describan son soñadora, luchadora y perseverante. En el momento en que estuve frente a los jueces fue algo muy bonito, fue una vibra muy bonita, pero a la vez de muchos nervios, pero fue como la experiencia más bonita que tuve. Creo que me inspira más luchar por mis sueños, el hecho de devolverle todo lo que mi mamá me ha dado en toda la vida, de ver que puedo crecer y ser alguien y que ya estoy siendo orgullosa de eso. Mi icono de la moda es Ana y Puente. Es Ana y Puente porque me gusta la sencillez en que refleja en cómo se viste, en cómo es ella como persona y desde siempre ha sido mi artista favorito. ¿Con cuál artista quisiera cantar? Creo que con todos mis jueces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!